El castillo de Monjardín es vino, es constancia, es tradición, es modernidad, es trabajo, es pasión. Esta zona es tierra de viñedos desde tiempo inmemorial. El Camino de Santiago hizo que proliferaran las bodegas y nosotros hemos heredado esa tradición adaptándola a los tiempos. Nuestra familia siempre ha estado unida al vino. La calidad de nuestros caldos lo marca el lugar en el que se encuentra la bodega. Estamos a 650 metros de altura y esta zona está en el límite del viñedo en España. Gracias a esta tierra y a los cambios de temperatura entre el día y la noche, conseguimos elaborar los mejores vinos. No hay secretos para hacer un gran vino. Es el trabajo diario, el mimo, el cuidar el viñedo, el estar ahí siempre. Quizás sea en la elaboración y donde mejor se note la unión entre tradición e innovación, haciendo que nuestros vinos sean una expresión de nuestro entorno. Desde los vinos jóvenes, más frescos y afrutados, hasta los vinos criados, elegantes y con la sobriedad que solo el tiempo da, convirtiéndolos casi en eternos. Al igual que la procedencia de un vino marca su carácter, con las barricas ocurre lo mismo. La barrica aporta aromas, aporta estructura, le da carácter, engrandece a un vino. Hacemos que ese vino joven, que podría aguantar uno o dos años, aguante muchos años. Podríamos beber vinos de 20 años y estar estupendos. Y eso ocurre gracias a la crianza, gracias a ese tiempo que permanece más rica. No todo el mundo tiene la suerte de tener el entorno que tenemos nosotros, esta altitud, este clima, este suelo, que hace que nuestros vinos sean muy especiales. Ese binomio convierte nuestros chardones en unos vinos muy especiales, unos vinos con mucha fruta, con acidez, muy frescos, muy fáciles de beber. Luego, por supuesto, la elaboración. La elaboración no es distinta de la que pudieran hacer nuestros abuelos y, sin embargo, ha cambiado tanto. La tecnología nos ha dado la posibilidad de sacar de esa variedad y de ese suelo, sacarlo mejor. Ya no nos dejamos nada por el camino. Son unos vinos que no todo el mundo puede hacer y nosotros, por fortuna, sí. El vino es una de las bebidas con mayor simbología en la historia del hombre. Ha tenido un componente religioso, ha sido moneda de cambio, ha sido alimento necesario para el hombre del campo. La forma de trabajar en una bodega contrasta con este mundo que vive tan deprisa. El mimo en la vid, la paciencia en la crianza, el saber esperar a que redondee sus sabores, pueden transcurrir dos años, tres años o cinco años. El vino es un ser vivo que va evolucionando, que tú tienes que ir evolucionando con él y por eso nosotros creemos que el vino es una gran obra de arte. Aunque los tiempos estén cambiando, la cultura mediterránea está muy presente en nuestra sociedad. Hay una tradición, hay una cultura, hay una gastronomía, hay una vida alrededor del vino. En cualquier evento importante en nuestras vidas siempre está presente el vino. La cultura mediterránea está muy presente en nuestra sociedad. La cultura mediterránea está muy presente en nuestra sociedad. Gracias.